Dime que le has dado a mi corazón A mi corazón Y ya no está contento, ni por un momento Si no estás con él, si no estás con él Se puede acabar y hasta se que es capaz De llevarte con él y a dejarlo en paz Tú no lo has querido, tú no lo has querido Pues te hablo en verdad Dios no es mi desviable Deja que él solo se acabe Deja que él solo se acabe Dime que le has dado a mi corazón Y ya no está contento, ni por un momento Si no estás con él, si no estás con él Se puede acabar y hasta se que es capaz De llevarte con él y a dejarlo en paz Tú no lo has querido, tú no lo has querido Pues te hablo en verdad Pues te hablo en verdad Y ya no es mi desviable Deja que él solo se acabe Deja que él solo se acabe Y que se duele así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!